Villa Coral, situada en la playa La Llanita, con nueve habitaciones, dos de ellas con la máxima categoría. En esta unidad, que es una de las unidades que más demanda tiene por los clientes, en realidad la atención es agradable, los clientes quedan enamorados del lugar cuando lo visitan, y así lo estamos llevando a todas nuestras unidades. En Playa La Boca se localiza Villa Sirena, otra instalación con seis habitaciones para el disfrute en familia. Estamos encantados, está todo muy bueno, muy bueno la comida de calidad, las habitaciones muy buenas, todo con mucha atención de parte de los compañeros que trabajan aquí. Nos ha parecido maravilloso, tiene un lugar agradable, fresco, una calidez, me encantó el local, todo el ambiente. Los huéspedes vienen de todas las provincias, los acogemos lo mejor posible, tratar de darle la mejor atención, lo mismo en el servicio gastronómico como en el alojamiento. La dirección de la empresa provincial le ha estado entregando a todas las unidades y a la unidad básica de aquí, un grupo de recursos que hemos estado comprando en el territorio, con vista a darle un mayor mantenimiento y reparación a todas nuestras villas. Hoy la empresa de alojamiento, gastronomía y recreación en la provincia se prepara con el fin de recibir el verano 2018 con instalaciones más confortables y un servicio más integral para los clientes. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.